Hey, hey, yeah, this is Dominic, el campo, en los cazadores, aguanten esto, bye. Dístenme en el grillete que estoy ready pa'l fogoneo, soy un neuleo, me convierto en un jinete, yo soy un gallo castao y vamos a darle muerte, porque muchos han titubeado y viven con las veces, entonces vámonos de feta pa' darte cantera, porque esto está provocando que saque la escuela, me acuerdo con tus amigas, te iba pa' la escuela, ahora te tengo a mi lado y esto pa' que te duela. Entonces baila mi perrea y luego cacarea, que lo que tú quieres pa' mi que te descantera, entonces baila mi perrea y luego cacarea, que lo que tú quieres pa' mi que te descantera, papi yo soy tu colla, yo soy tu gallo, como gallina tú me cacareas, yo soy castao, soy por las escuelas, te pisaré hasta que te duela, hasta que te duela, hasta que te duela, te voy a dar candela, hasta que te duela, hasta que te duela, te voy a dar candela, hablo de esa mami polla, puertorrito y la quinquera, quiero que me traigan la mamá guana en botella, soy charlatana, traigan todos sus panas, de santo domingo para la romana, vámonos con Juana, la dominicana, la puertorriqueña, también la cubana, y la colombiana, la venezolana, yo traigo la lana pa' la mexicana. Yo te he controlado, reggaeton riqueado, y todos los latinos sé que lo han bailado, por ello activado, allá en el Cibao, ya tengo un Macao, se lo han vacilado. Life in New York, continue my flow, you give me a call, I'm ready to go, baby, I don't know, soy tu cantador, my name is Dominic, so baby, I love. Rumba aquí, que llana, cosas son cubanas, pique mexicana, traigo saranana, es de Puerto Rico, latinoamericana, y que no se olviden de la mamá guana. Rumba aquí, que llana, cosas son cubanas, pique mexicana, traigo saranana, es de Puerto Rico, latinoamericana, y que no se olviden de la mamá guana. Papi, yo soy tu polla, yo soy tu gallo, como gallina tú me cacareas, yo soy catao, saco las escuelas, me pisaré hasta que te duela. Hasta que, 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 hasta que te duela, hasta que, 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 te voy a dar candela, hasta que, 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 hasta que te duela, hasta que, 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 te voy a dar candela. Entonces baila mi perrea, y luego cacarea, que lo que tú quieres, papi, que te de candela. Papi, yo soy tu gallo, como gallina tú me cacareas, yo soy catao, saco las escuelas, me pisaré hasta que te duela. Hasta que, 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 hasta que te duela, hasta que, 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 te voy a dar candela. Hasta que, 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 hasta que te duela, hasta que, 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 te voy a dar candela. Pa' lo que dudas de las letras, las pipi libretas, convertidas en una mesa, papá. DJ Young, los huevos por encima, yo, Zalatana, los cazadores, papi. Ya tú sabes abusando, matando, tú sabes que tengo el mando, pa'i. Me siento en su silla, aquí va a brilla de corazón, pa'i. Ja, ja. Tobi, el Tobi, jefe. Tobi, yo digo, papi. Tobi, el Tobi, el Tobi, el Tobi, el Tobi. Tobi, el Tobi, el Tobi.